En el nivel de discapacidad, el profesor trabajó fundamental en el tema de la matrícula de la designación de arreglatorios y directores ejecutivos, vicepresidentes y directores ejecutivos. También se aprobó el proyecto de asociación a la red nacional de Charras en nuestra fuente costera y el proyecto de prohibición que resulta en los logros que hace mayoría más que la ire y el PC. O sea que, en general, en esta jornada de frío, hay un lugar de contacto. Por otro lado, se está trabajando a diario con Juan Pablo para el evento de todos los que vienen uno de los mañanas, sino el próximo, que se va a hacer a las 3 de la tarde acá en este salón sobre aplicaciones móviles y directas que estén en este momento en uso. Hay 18 ya presentadores y 18 organizaciones que presentan aplicaciones y cada una presenta una aplicación. Así que tenemos mayor convocatoria de la que tenemos al principio de revista y va a ser un evento, un evento muy importante que une a los desarrolladores con los usuarios y otras organizaciones que necesiten aplicaciones y usos.